Esto es En Duelo, ¿eh? ¡Calle 7! Inicia la segunda competencia de la tarde de hoy, competencia en duelo y miren la velocidad que están imprimiéndole los competidores Enrique por parte del equipo rojo contra Adian del equipo amarillo que cae, y esa caída permite que Enrique dé la primera campanada de la competencia pero iban muy parejos, ¿eh? Acá me parece que está tratando el señor Adrián de demostrar la velocidad que tiene, pero el actual campeón de Calle 7 de Panamá dio cátedra, dando esa campanada sin ningún tipo de problemas la primera de la competencia, primer punto para el equipo rojo en estos troncos acuáticos en duelo, y ahora vamos a ver a Ana Paula y a Desire que se van a enfrentar en 3 2 1 Calle 7 en esta competencia en particular hay que tener un gran resorte en las piernas o también utilizar una técnica como lo que hace Ana Paula en este momento quizás para no desgastarse tanto vamos a ver si le funciona entonces en este momento a la competencia la escarlata deciré va a salir primero toca la campanada y quizás la técnica de Ana Pels pueda ser más lenta pero habrá que ver si esta es una competencia a gran cantidad de campanadas como seguir este duelo en particular porque obviamente tendrá las piernas más descansadas ya veremos qué pasará puede ser un tema estratégico al final de Ana Pels ya veremos qué sucederá en este momento bien Rafe y también Mario listos y preparados ya para competir la competencia inicia en 3 2 1 Calle 7 inicia este duelo en esta competencia que es pura velocidad y adrenalina donde no hay cabida para ningún error Mario empieza a sacar una pequeña pero importante ventaja para el equipo escarlata en esta pasada y la mantiene campanada para el equipo rojo llevan 2 y el equipo amarillo una vaya competencia pura velocidad de lo que estamos viviendo en estos troncos acuáticos en duelo y vemos la repetición en donde el capitán escarlata logra sumar un punto adicional para su equipo y ahora vamos a ver enfrentarse a la pantera de Colón contra la ganadora de The Last Chance aún nominada Nati contra Giovanni y esto inicia en 3 2 1 Calle 7 bueno la vuelta de los caballeros realmente fue muy rápida fue a 10 segundos vamos a ver las damas en este momento cuánto pueden marcar vemos que Giovanni se comienza a adelantar Nani tiene problemas al tomar el pañuelo esto lo aprovecha la pantera que está por salir y con una distancia bastante importante Giovanni logra colocar esta competencia empate así que nada pasado después de 4 campanadas vamos a seguir entonces vienen los otros 2 caballeros está la nutria y está Franklin y la nutria lo dijo ayer Marco usted se acuerda nadie me gana en la piscina así lo dijo vamos a ver cómo le va con el señor Franklin que creo que fue su rival directo también el día de ayer en fin vamos a arrancar esto inicia en 3 2 1 calle 7 y empieza un duelo interesante vamos a ver quién tiene la mayor velocidad la mayor capacidad de vencer en este duelo de los troncos acuáticos los dos van muy parejos Alejo un par de pasos adelante y la campanada es amarilla Alejo suma un punto para la fiebre 3 para ellos contra 2 del equipo escarlata se van adelante los amarillos y seguimos con más aquí estamos viendo la repetición las distancias son muy cortas pero suficientes para dar la campanada antes que el contrincante y ahora se cambian los carriles y vamos a revivir este duelo entre Adrián y Enrique un duelo que estuvo muy parejo en la vuelta pasada una equivocación de Adrián y un punto por parte de la actual campeón este duelo inicia en 3 2 1 calle 7 bien lo mencionaba Adrián realmente Enrique es uno de los competidores más rápidos lo ha mencionado en muchas ocasiones pero también el tema de la resistencia al agua puede hacer que la competencia se equipare pero Adrián ya ha tenido varios encontrones con los cilindros que no le permiten recorrer de manera fluida la piscina por eso en este momento también Enrique se lleva la campanada pero si logran ver el desempeño de ambos justamente antes del error de Adrián es muy cercano ahí lo vemos todavía y acá el error obviamente le cuesta la competencia al competidor del equipo amarillo pero cuando arrancan se mantienen muy cerca uno del otro realmente habrá que ver qué sigue sucediendo deciré y Ana Pels es tu empate a tres por cada equipo competencia interesante en este momento en calle 7 Panamá vamos a arrancar la competencia inicia en tres dos uno calle 7 y el duelo está de empate tres a tres para cada uno de los equipos y por acá Desire se tropieza Ana Paula empieza a sacar una ventaja en este momento pero Desire se recupera ambas competidoras vienen sumamente parejas Desire empieza a irse adelante y al parecer se tropieza pero logra dar nuevamente la campanada para el equipo amarillo se van arriba con 4-3 para el equipo escarlata yo tragué agua de la piscina Ramiro me salpicaron hasta acá y ahora vamos a ver nuevamente la repetición yo estaba por ahí cerquita por ahí me cayó agua en la boca mientras que estaba narrando pero bueno son gajes del oficio el equipo amarillo se va adelante 4 para ellos contra 3 de los escarlatas y ahora vamos a ver enfrentarse a Mario contra Rave y esto inicia en 3 2 1 calle 7 ya Marco vaya a tomar medicamentos si es malo el tema del pañuelo enmanece el agua Dios mío en fin sigue la competencia está cerrado esto vemos que los dos competidores están muy cerca el uno del otro van a salir al mismo tiempo pero Mario tiene la oportunidad de tocar la cámara que pasó con Rave lo empujó dice ah lo empujó vamos a verlo vamos a ver si fue verdad que lo empujó que pasó a ver dice que le metió la mano ahí que pasó con Mario a ver ahhh le dio ahí un cafá parece ahí está mire mire Rave oiga dice que fue el impulso dice Mario que pasó Eduardo quiere que nominen a Mario que lo expulsen de calle 7 de Panamá que más nunca compita pero bueno son cosas que se dan le hizo la de Maradona dice le dio con la mano que pasó bueno sigue la competencia señores la campanada es marcada para el equipo Rave está molesto el señor Rave dice que la próxima vez él va a meterla ahhh y no me estén diciendo nada bueno ya saben y ahí está Mario dice que nada no pasó nada dice apenas lo toqué nada no fue nada bien vamos a arrancar ahí está Giovanni y también se encuentra Nati esta competencia inicia en 3 2 1 calle 7 inicia nuevamente la velocidad del marcador está empate a 4 Giovanni y Nati compitiendo para tratar de desempatar en la ida muy pareja por acá Nati tuvo problemas hasta el momento de agarrar el pañuelo y Giovanni va atravesando ese circuito como si no hubiese mañana sale la competidora amarilla campanada para ellos se van arriba tienen 5 mientras que el equipo Escarlata aún está con 4 campanadas vaya competencia la que estamos viviendo competencia de velocidad interesante también para ver una variante acá en calle 7 Panamá miren esa velocidad que le imprimió por allá Giovanni buena técnica el equipo amarillo se va adelante pero ahora vamos a ver nuevamente el duelo entre Alejo y Franklin en la vuelta pasada le jodió la campanada del equipo amarillo vamos a ver cómo se dan las cosas en esta oportunidad y esto inicia en 3 2 1 calle 7 bueno Franklin y Alejo para ver quién es más rápido quién es más veloz lo dijo la nutria nadie le gana ya le mostró en la primera pasada vemos entonces que está por allá Franklin haciendo lo suyo Alejo está llegando a la campana oye y lo esperó y todo ¿qué pasó? nada se llevó el pañuelo y lo deja ahí en la cámara como si fuera un tendedero oiga ahí está tirabecito y todo muy bien por el señor Alejo la nutria de agua dulce entonces bastante rápido oye importante marco para que los competidores tengan en cuenta hace un rato en el toque que le dio el señor Mario al señor Rey según me cuentan los jueces no se dio ningún tipo de mala intención pero si en algún momento en alguna opción se ve que malintencionado el movimiento del competidor entonces será penalizado así que bien vamos a arrancar entonces está listo por allá Adrián y también Enrique esto arranca en 3 2 1 calle 7 y en este momento el equipo amarillo está adelante en el marcador por dos campanadas vamos a ver si Enrique logra poner al equipo escarlata más cerca y al parecer así va a ser tiene problemas en la salida pero una encampanada con voltereta logra sacarle otra campanada al duelo con Adrián y se acerca el equipo escarlata ya tiene 5 contra 6 del equipo amarillo mucha velocidad le está imprimiendo por allá el señor Adrián pero acá el actual campeón de calle 7 Panamá es muy ágil también y es difícil de alcanzar pero no es posible vamos a ver entonces cómo sigue la competencia mientras que veíamos la repetición y el duelo que vamos a ver a continuación nuevamente es entre Desiree y Ana Paula y esto inicia en 3 2 1 calle 7 me pregunto me pregunto yo qué técnica utilizará Ana Perz bueno continúa con la misma no le ha dado resultados pero trata de imprimirle velocidad Desiree haciendo lo propio dentro de la competencia está muy cerca de conseguir la séptima y así lo hace entonces Ana Paula que no tiene la oportunidad de poder hacer una campanada válida por su equipo debido quizás a la técnica que utiliza Desiree realmente más rápida en el circuito bien esto está 7 a 5 vemos que la campanada se da de forma válida así que continuamos con lo que alto rato tuvieron ahí su roce mucho roce mucho roce mucho roce como decía el señor Emilio Malca el eterno capi del equipo azul a Leon ni sabe bien esto arranca en 3 2 1 calle 7 inicia este duelo de velocidad un duelo muy parejo entre estos dos el capitán del equipo escarlata contra el futbolista del equipo amarillo ahora la ventaja es bastante obvia y amplia para Mario oye pero tropieza en ese último tronco pero ahora espera no hay empujón pero el punto es para el equipo escarlata por acá dice que no hay nada de eso el señor Mario por acá y dice vamos acá a mano y el equipo rojo suma una adicional vemos la repetición y aquí en la campanada atención señores competidores el primer equipo en llegar a 10 campanadas será el ganador de los 200 puntos en esta competencia hasta el momento el marcador está 7 para los amarillos contra 6 de los escarlatas y ahora vamos a ver el reto entre Nati y Giovanni y esto inicia en 3 2 1 calle 7 arranca la competencia Marco vemos a Giovanni también a Nati espas clavado por allá chungulú por parte de Nati y Giovanni le mete feeling en este momento vamos a ver si Nati tiene la oportunidad de recortar se ve difícil se ve complicado porque ya está la pantera de Colón lista para tocar la campana y así lo hace entonces oiga Marco después de ver esta competencia tan reñida me informa por acá un caballero que tiene justamente eso la información adecuada de que Ana Pes no puede hacer la prueba de otra manera porque tiene un dedo lastimado y le impide entonces hacer el movimiento eso me lo informó el señor Andrés Gil ajá y por qué se acercó y me dijo que por favor reiterara que Ana Pes tiene un problema en la mano para que así la gente entienda de por qué no pueda hacer el segmento de otra forma no para médico no el equipo de jueces no el propio señor Andrés Gil nada más manera de información de que se rían a Paula bien vamos a arrancar en este momento está Alejo y también Fresnick esto inicia en 3 2 1 calle 7 troncos acuáticos en duelo segunda competencia de la tarde de hoy velocidad pura es lo que estamos viviendo la nutria de agua dulce contra el terrible ambos metidos de velocidad pero parece que Alejo nuevamente va a sumar un punto para el equipo amarillo en cámara lenta y están con 9 a 1 solo de llevarse los 200 puntos en esta competencia recordemos que los rojos se llevaron la primera del día tienen 100 puntos en su haber y los amarillos acá están tratando de llevarse los 200 vemos la repetición cuando Terry caía ya en ese último tronco y acá Alejo da la campanada en cámara lenta y ahora estamos listos oye tira besito por allá eso para Andrea tira besito por allá mientras estamos preparados para ver el reto entre Enrique y Adrián Adrián podría darle la victoria al equipo amarillo y Enrique podría mantener vivo al equipo escarlata eso lo vamos a conocer en 3 2 1 calle 7 cuando Adrián puede ser el encargado de darle la victoria al equipo amarillo los camarógrafos temen por su vida vamos a ver que pasará ahí vemos a Adrián que le mete velocidad Enrique que intenta hacer lo suyo y Adrián toca la campana ¡epa! cuidado eh porque me parece que Adrián se confió se confió y puede ser que el señor Enrique haya tocado primero vamos a ver en la repetición para eso lo hace esto señor Adrián no esté reclamando nada ¿quién lo manda? tenía la victoria y se puso a esperar saludo para Fritín dice muy bien ¿qué pasó? ¡epa! ¿por qué me tiran besitos? ya Fritín se puso bravo ¿qué fue? bueno vamos a ver la repetición porque realmente no se pudo ver ahí está tenemos entonces el momento Adrián lo quiso esperar tenía la victoria Adrián pero la topó primero me parece creo que se logra a ver a ver vamos a ver qué me dice el equipo de producción miren la campana miren la campana uy está cerrada me parece que esta me parece que esta puede ser la que decide vamos a verla cuadro a cuadro por favor producción cuando están ahí justamente al momento de llegar a ver ahí está y miren la cuerda miren la cuerda de Enrique está intacta y la del señor Adrián ¿qué tiene que decir Enrique? yo dije que está bien que se la den nada más quiero ver la repetición del circuito ¿para qué? no sé que él ganó pero yo quiero ver ¿por qué? ¿usted piensa que hizo trampa o qué? quiero ver mi truco quiere ver su truco dice no hay tiempo para eso Enrique no moleste los del equipo amarillo son los ganadores de esta prueba en particular y se llevan los 200 puntos de la competencia Marco